Se tenía previsto realizar una orden de desapoderamiento en horas de la mañana en el barrio 4 de marzo. Para ello, efectivos policiales, con su complemento de seguridad, acudieron en numerosa cantidad. Pues el recibimiento no fue agradable. Por segunda vez, con piedras y fuegos, amenazaron al Verde Olivo de responder en caso de ingresar a estos predios. Por esa razón, le decimos a esto, esto no es Montecristo ni la victoria, este es 4 de marzo, sí se va a hacer respetar. Querido, como ellos dicen, asentamiento avasalladores de tierra. No somos asentamientos ni avasalladores de tierra. Esto lo hemos comprado con buena fe y por buena fe exigimos que también, como son concuñados estos muertos de hambre, que procedan como tienen que proceder. No vamos a ceder porque hay hartos vicios dentro de eso y además queremos, decimos a la fiscalía, que de una vez se revise, que haya auditoría de cómo ha pasado. De esa manera, el rechazo fue evidente. Niños y madres en estado de gestación fueron utilizados como muralla ante la fuerza del orden. Familias completas, con garrotes y gasolinas, esperaron cualquier actividad de desalojo. Finalmente, esta orden no se pudo realizar, por lo que el abogado Tamer Medina mencionó que se realizara un proceso contra aquellos que, por segunda vez, no pudieron realizar este desapoderamiento. En un momento determinado ha sido el señor Marcelo Poma Gutiérrez. Lo que nosotros pensamos es que él sigue influyendo desde el cargo que ejerce para que este mandamiento no se ejecute. En todos hubo niños que los ponen como escudo. Igual la policía ingresa, igual tomando las previsiones necesarias, la policía hace cumplir la ley. Está subordinada en este caso al movimiento al socialismo que a través del señor Marcelo Poma, vuelvo a reiterar, está evitando el cumplimiento de este desalojo. Gracias.